Nos acompaña María José Serrano, ella es la tesorera del patronato contra el cáncer del nordeste y está María Molina, doña Mari, vice tesorera del patronato contra el cáncer del nordeste Así que para ellas saludos, muy buenos días, para nosotros es un gran placer tenerlas acá Buenos días, buenos días, gracias por recibirnos ¿Cómo se ha ido desenvolviendo el patronato? ¿Cuál es la situación actual, digamos, en términos materiales del patronato? Bueno, yo les voy a decir una cosa, nosotras nos sentimos muy orgullosas de nuestro personal porque durante el 2020, que fue difícil para todos, nosotros protegimos nuestros pacientes oncológicos Estuvimos cerrados y cerramos para todo el mundo, menos los pacientes oncológicos porque consideramos que ellos no podían dejar de recibir su tratamiento Cerramos una semana porque no sabíamos cómo podía pasar nada y no queríamos que se infectara nadie Gracias a Dios, las medidas que tomamos nos permitieron que solamente del personal nuestro solamente hubiese 27 personas que salieron con COVID y todas están bien de salud, no fue nada grave y se quedaron en sus casas hasta poder volver a sus labores Por otro lado, queríamos informarles que nosotros ahora mismo, de enero para acá, hasta el mes de octubre Hemos visto 178 pacientes oncológicos, de los cuales 45 son de seguros privados Los otros son todos pacientes subsidiados O sea que ¿De Senasa? Senasa subsidiado El único seguro ARS que es subsidiado Es decir que sí, que están recibiendo ayuda del gobierno Sí, señor Nosotros como patronato, lo que ayudamos a esos pacientes que son de seguro privado o subsidiado es Como todos saben, el gobierno, las ARS tienen un millón para casos de alto costo Nuestra labor es cuando se le acaba el millón, antes de que se acabe el tratamiento Hay una manera de solicitarle al seguro, porque por ley no se puede parar el tratamiento Que le adelanten algo Si tardan un poquito, nosotros como patronato le adelantamos el medicamento Si tenemos donaciones, usamos esas donaciones para que el tratamiento nunca se pare Por otro lado, está lo que es alto costo Y ahí yo sí me voy a aprovechar un poquito de esta emisora Porque alto costo ayuda mucho en medicamentos oncológicos Que son bastante costosos Y en personas como la que nosotros recibimos en nuestra institución Les es muy difícil Nosotros ayudamos dentro de lo que se llama la solicitud Porque hay un papeleo Todo tiene papeleo en la vida Y también la otra problemática es que ahora Para alto costo, el paciente es el que tiene que ir A Santo Domingo o a Santiago a retirar su medicamento Nosotros queríamos, hemos solicitado Si algún funcionario está a la escucha Hemos solicitado que como patronato Nos confíen y nos permitan demostrarles Que nosotros tenemos la capacidad De poder manejar Y la honradez Y la honradez Sobre todo eso Sobre todo eso De manejar Los pacientes de alto costo Los medicamentos de alto costo Porque nosotros tenemos pacientes que vienen Desde Samaná, Sánchez O sea, todo el nordeste Es imposible ir allá Exactamente Entonces, para un paciente oncológico Ir personalmente Cuando está en un momento de quimioterapia O que está enfermo Tener que ir a Santiago o a la capital Es realmente un poquito fuerte Yo le hablo por nuestra zona Seguramente que en el sur Tienen que pensar lo mismo que nosotros Y no se puede centralizar tanto Cuando se trata de oncología ¿A dónde que deben ir? Alto costo está en Santo Domingo Y en Santiago Y en Santiago Lo que nos queda más cerca es Santiago Sí Pero tardan un poquito más En el proceso De recibir los documentos Y de entregar los medicamentos Entonces nosotros Lo que generalmente hacemos Le llenamos todos los formularios Le preparamos todo el expediente Y le pagamos el transporte a Santo Domingo Con un acompañante Para que puedan ir a retirar sus medicamentos Ahora mismo tenemos cinco pacientes A la espera de respuestas de alto costo Entonces, ¿desde cuándo está esta medida De que la persona tiene que presentarse De manera personal? Realmente hubo hace como dos años O tres años Lo que pasa es que a veces Nosotros los seres humanos Nos aprovechamos Aún dentro de la enfermedad Entonces han habido algunos casos Que ha hecho que el gobierno Decida ver personalmente la persona Y entregárselo personalmente a la persona Pero son decisiones que respetamos Como oncológico Tienen razón Porque uno tiene que tener ciertos controles Pero sí solicitamos Que nos permita a nosotros Como patronato Que tenemos la capacidad De poder hacer ese tipo de ¿No le han dicho a ellos Que por ejemplo Si la persona les firma a ustedes Un poder de representación No se podría con un poder de representación No, tiene que ser la persona Que tiene Nosotros le ayudamos En todo lo que es Formulario, expediente, solicitud Todo eso lo trabaja Trabajo social ¿No se podría entonces invertir? Que en vez de que el paciente Vaya al lugar Que sea una comisión O uno o dos inspectores De la institución Que vaya al lugar Donde está el enfermo No, no se permite En algunos pacientes Ustedes saben que Hay pacientes más mayores O pacientes que no tienen La educación escolar Para poder enfrentar Este tipo de situaciones Lo acompaña Una persona de trabajo social Pero generalmente dejamos Porque también el paciente Tiene que Que ver Y lo tienen que ver A él también O sea que es normal Una pregunta ¿Cómo surgiste El patronato El patronato recibe Una asignación del estado? ¿Verdad? Nosotros en estos últimos meses No tuvimos sin recibir nada Pero han vuelto Gracias a Dios Hemos vuelto a recibirlo Ok Es normal Porque siempre Estamos auditados Nos piden siempre Que mandemos Todo nuestro Estado financiero Tenemos que cumplir Con unas normas Porque como NG Estamos regulados También Por otro lado Tenemos donaciones Pero lamentablemente El 2020 Ha mermado bastante Transformó todo Y este 2021 También Sí Entonces María Molina Usted dice tesorera Sí Así mismo ¿Cómo está conformado Este patronato? Bueno El patronato Contra el cáncer Del nordeste Está conformado Por 13 miembros De una junta directiva Cada uno Tiene su función Cada uno Contribuye De manera Eficiente A A todo lo que tiene que ver Con Mantener vivo Ese Organismo Tan importante Para toda No solo Para toda la región Sino para todo el país Nosotros Hacemos Actividades De captaciones Cada uno También Tiene una cuota Para contribuir A A todo lo que Luego Pues Le devolvemos A los pacientes En beneficios Porque esa es nuestra Razón de ser Llegar a los más Necesitados Nosotros Nosotros Coayudamos Al paciente Cuando se habla De alguna cirugía Le cubrimos Parte Los pacientes Que visitan Y utilizan Nuestros servicios Están Exonerados De copago No tienen Que pagar Diferencias De seguros Eso es muy Importante ¿Verdad? Porque en sí Ayudamos A todo el que Nos visita También Cuando un paciente Ya es Diagnosticado De cáncer Pues Que tenga Que Acceder A los servicios De radioterapia De quimioterapias También En el oncológico En el instituto Oncológico Pues nosotros Tenemos La unidad De quimioterapia Para dar respuesta En ese sentido Las radioterapias Pues la dirigimos Ya sea A Santiago O a Santo Domingo Y le costeamos Parte de los gastos Le costeamos Transporte También Le ayudamos En la canasta Familiar Porque un paciente Que se está Recibiendo Ese tratamiento Pues Regularmente Está Inmundo Deprimido Necesita De una alimentación Para poder Seguir Batallando Contra este Gran Mal También El instituto Oncológico Y el patronato Pues de la mano Contribuyen A gestionar Todo lo que tiene Que ver Con los diferentes Seguros Hasta A veces Van personas A utilizar Nuestros servicios Y están Indocumentados No tienen cédula No solamente Extranjeros Y nosotros Pues le ayudamos Para que puedan Acceder Al servicio De Senasa Contributivo Es Subsidiado Perdón También Nosotros Ayudamos En medicamentos Los medicamentos De alto Costo La gestión Ya que María José Pues expuso Pero en cualquier Otro tipo De medicamento Porque tenemos Una unidad De trabajo Social En el patronato Que visita Periódicamente A los pacientes Ya Que tienen Que dar Seguimiento Y en gran Medida Pues esa misma Unidad En ese seguimiento Va percatándose De todas Sus necesidades Al final También Pues cuando Hay alguna Situación Catastrófica Alguna muerte O algún Evento Como en casos De esas Tormentas Que han pasado El patronato También Se hace presente Y Y en los últimos Gastos En los gastos Fúnebres O sea que Siempre Estamos presente En En todo lo que Necesiten Nuestros pacientes Si una Una pregunta La señora María Hablaba hace unos minutos De lo que tiene que ver Con lo que recibe El patronato Hablaba del apoyo Del seguro Senasa Pero ustedes Como institución Reciben Alguna Algún Ingreso Económico Mensual De parte Del estado Si Le dije Que si Nosotros Recibimos Una Un aporte De la presidencia De la presidencia Si Nosotros Lo recibimos Lo que Lo que Le estaba diciendo Es que Al cambio De gobierno Ustedes saben Que siempre Se retrasó Se retrasó Pero ya Gracias a Dios Hemos vuelto Una Una cosita Aclarar Este aporte Lo hace la presidencia No 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 está Un aporte Que por ley Le haya Asignado A través De una Disposición Congresual Si No De congresual No Tenemos un aporte De la presidencia Y un aporte De la Del ministerio Del ministerio De salud Ah de salud A este tipo De apoyo Como oncológico Exactamente Es mensual Vemos Mensual Mensualmente Nosotros tenemos Que anualmente Antes de De volver A recibir Eso Tenemos que mandar Todo Toda la Documentación Documentación Financiera Y eso Lo podrá hablar La persona Del oncológico Porque es Lo que están A cargo De 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 esa parte Muy bien Sí porque Es importante También aclarar Que el instituto Oncológico Es la unidad Productiva Del patronato O sea Nosotros No solamente Recibimos Eso es importante Que lo aclare Sí Porque pareciera Que el oncológico Es el patronato No, no, no El oncológico Es el hospital Que atiende Los casos De cáncer Exacto Desde su etapa Temprana Hasta El final Hasta el final Asimismo Entonces Pues El instituto Es la unidad Productiva La unidad Que recibe Las Cantidades Cuantificadas Para poder También Al patronato Pues Otorgarle Parte De esos Beneficios Que van A favor De los más Necesitados Y además De que Nosotros Nos mantenemos El año Entero Haciendo Actividades Para recaudar Fondos Ustedes Saben Y han sido Testigos Oculares De que Hacemos Las caminatas De que Salimos A pedir A las Instituciones Comerciales De que Ahora mismo Estamos con La publicidad De estas Hermosas Pañoletas Que Estamos Ofertando A todas Las damas Para que La luzcan En este Més Los puntos ¿Dónde Están Las pañoletas? Está Siana Está Capriz New Parisium Only Trendy El Instituto Oncológico Y Agencia De Viajes Feliz Y Nosotras Mismas Estamos Siendo Portavoz Yo He Colocado Muchísimas Pañoletas Casa A casa O sea Llamo A mis Amigas Lo pongo Por las Redes Y han Dado Muy Buenas Respuestas Damos Las Gracias Por la Respuesta Que hemos Tenido Con Con esta Actividad Hemos Visto Y no Solo Las Tres Personas Que Teníamos Hoy Acá Sobrevivientes De Cáncer Pacientes Del Instituto El Nivel De Gratitud De Agradecimiento Con El Instituto Y Así Sabemos Que Son Todos Los Pacientes Que Ustedes Reciben Allá Háblenos De Ese Proceso Que Se Da Cuando El Paciente Llega Al Instituto El Seguimiento El Tratamiento Y Hasta El Final Tratarlos Como Dicen Ustedes Bueno El Proceso Primero Quiero Decirle Una Una Ponerle Una Cosita Más Decirle Miren Ayudar A Pacientes Oncológicos No Es Solamente Dar Darle Economio Dinero Ayudar A Pacientes Oncológicos Y Ayudar Es Poder Detectar Y Para Eso Está El IOM Y Si Nosotros Tenemos Un IOM Con Equipos Con Médicos Buenos Eso Nos Ayuda A Poder Ayudar Más Adelante Por Eso Está El IOM Y También El IOM El Instituto Oncológico Donde Reciben Donde Recibimos Como Una Pequeña Clínica Eso Es Para Que Sea Más Fácil Para Ustedes Entender Entonces Cuando Llega Un Paciente Que Viene Una Mujer Hacerse Un Papenicolado O Una Mamografía Y Se Detecta Que Hay Algo El Paciente Que Entra Al Oncológico O Al Leon Para Decirle Pasa Primero Por Familia Por El Médico Familiar Que Es La Puerta De Entrada Que Le Manda Hacer Toda Su Analítica Todos Sus Estudios Para De Una Vez Saber Hay Algo Aquí Tenemos Todo Al Especialista Es decir Si tiene que ser Oncología Ginecológica Si tiene que ser A nivel De Gastroenterología Y una vez que está Determinado Entonces se pasa A lo que es El oncólogo Para empezar Su tratamiento Lo antes posible Y poder Hacer Eficaz Y Oportuno La situación La otra cosa También es que Nosotros tenemos Lo que es Trabajo social Cuando nos llega Un paciente Así Que Le Tenemos Unos Unos Color Un color Especial A esos pacientes Tienen prioridad Entonces Un triaje De prioridad Y van directamente A trabajo social Para que Trabajo social Inicie Desde una vez Si no tiene Senasa Subsidiado Como dijo Mari Molina Porque no tiene Cédula Se le busca Sus cédulas Se solicita Senasa Subsidiado Y generalmente Le tengo que decir Que Senasa Subsidiado De una vez Responde Responde Que bueno Siempre Responde Entonces me baja Un poquito Lo que yo me pasó Ahorita Que estaba muy Incómodo Pero es que Realmente En individual El dominicano Suponemos Que el estado Nos garantiza La salud Por eso Tanta inversión En hospitales Tantos hospitales Tenemos Y ir Y ir a un hospital Es prácticamente Muchas veces Una odisea Y tener que ir Al sector privado Porque la salud Pública No me la No me la No me la responde Y si tenemos seguro Es otra Es que el subsidiado Tiene su partido Eso es de conocimiento Público Bueno Para estas enfermedades De todas maneras Realmente Nosotros Como patronato Tenemos que Sentirnos Agradecidos De las ARS No nos pagan Igual Que las Clínica privada Para que lo sepan Nosotros como subsidiado Nos pagan Ras con ras Pero nosotros Hacemos Pero les pagan Pero nos pagan Y podemos Con eso Podemos ayudar Que si no tuviésemos eso Nosotros no pudiésemos Ayudar tanto Porque las donaciones Que recibimos No son realmente No son suficientes No son suficientes Nunca serán suficientes En casos De alto costo Oncológico El día de hoy Que tiene El patronato Que hace Aparte de Venir Y ponernos en contexto En esta mañana En de mañana ¿Qué otras actividades Están realizando hoy? Bueno Este año Lamentablemente Por COVID No nos han permitido Ciertas actividades Ya Por el distanciamiento Entonces tenemos Pocas actividades Lo que venimos A este programa Es para que la gente Sepa Que no hay que Tener una actividad Para donar Poder donar Sin ningún tipo De actividad Y quiero que ustedes Sepan Que nosotros tuvimos Una donación De una institución De Estados Unidos Que nos mandó Un contenedor Lleno de equipos médicos De medicamentos No todos Eran para ser usados En nuestra institución Porque no tenemos Ortopedia Pero nosotros Pero nosotros como patronato Cuando recibimos eso Lo donamos A otras instituciones Y eso es también Parte de la labor Del patronato Ser Captador Y empático Con otras instituciones Cuando recibimos Algo que no podemos usar Gracias Excelente Agradecerle a María José Y a María Molina Y felicitarle Por ese trabajo Y a todo El equipo Del patronato Mandarle un mensaje De aliento De que continuemos Por esta labor Que realmente Vale la pena Carolina Y recordarles a todos Que estamos en la parte sur De la ciudad Esperándole Y a sus órdenes Y por favor Visítenos Vean nuestra planta física Vean nuestros empleados Y que se chequen Y que se chequen Que se revisen Y a tiempo Muchos pueden ser Vencedores Vencedores Pero si se deja pasar el tiempo Lamentablemente Puede hacerse mamografía Felicidades Mamografía Y también La próstata Ustedes se olvidan Hoy es el día de la mama Pero los dos que matan más A la mujer la mama Al hombre la próstata Y al hombre también Le da cáncer Bueno ya tuvimos Un sobreviviente de cáncer Sí, sí, así es Pues muchas gracias a ambos Y nosotros continuamos Aquí Con este programa especial Que Telenor Ha reservado Para Visibilizar A los afectados Del cáncer De mama No solamente Mujeres Sino también Hombres Y sobre todo Visibilizar también Al patronato Y al oncológico En su labor Titánica Que realiza Vamos a una pausa Y al regreso Tendremos la entrevista Con Elizabeth Con Elizabeth Antonio Con ella vamos a hablar A continuar hablando De este tema Y del Y del oncológico Tendremos la entrevista Tendremos la entrevista Tendremos la entrevista